Un, dos, uno, tres Oye mujer, lo que has provocado en mi No tengo explicación, me gustó la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado Y yo, ni cómo decirme Lo que llora por ti, yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darse un beso no más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos y ya No más Oye mujer Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un pedazo en tu piel Y soy nada Oye mujer, tú me has conquistado Y yo, ni cómo decir lo que llora por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso no más Decirme lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más Cobijarte entre mis brazos y ya No más No más No más No más No más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.